...del Festival de la Manzana del municipio de Guerrero, en donde se espera una derrama económica superior a los 30 millones de pesos por la llegada de aproximadamente 60 mil visitantes durante los cuatro días de actividades en el Festival Manzanero. Esto del 22 al 25 de septiembre en el municipio de Guerrero, en donde estarán de fiesta, presentando a los titos, los tintops, los pasteles verdes, los terrícolas, mire pura de los setentas, a Estela Núñez y culmina con la presentación, bueno, de los ananitos verdes. Esto lo informó el alcalde Efraín Hernández Caballero. Vamos a tener un homenaje a Juan Gabriel, interpretado por los titos. Todo el escenario y todos los eventos, con la excepción del rodeo, todos son totalmente gratuitos. Nos preocupamos mucho para que la seguridad en ustedes no los lleve por ser cuidados por policías, sino ser cuidados por los artistas que llevamos. La región de Guerrero es la principal productora de manzana, por lo que se estarán organizando concursos alusivos a esta, como el Comilón de la Manzana, armado de rejas y una presentación de recetas con el fruto como base. Hernández Caballero señaló además que algunas bodegas abrirán sus puertas para comercializar la manzana a costo de producción, a fin de fomentar el consumo local de esa zona, que aporta la quinta parte de la producción nacional por año. Nosotros producimos en la región 22 millones de rejas. El desecho es la mitad. Nada más en Guerrero producimos 30 mil toneladas de manzana. Participamos con una quinta parte de la región más próspera de manzana de toda la República. Y la tienen al alcance de sus manos. Ocho de la mañana con seis minutos. Mire, vamos a ampliar la información de lo que está pasando con esta situación que ha afectado.